Hola, hola gente, soy rey rey, ya traiendo otro combate de showdown, esta vez normal versus normal, yo comenzare con blizzy para ponerla atrás, que pasa, crees que no aguanta un golpe, ok Staractor le quitaste bastante a blizzy a pesar de, bueno es que blizzy no aguanta mucho por el lado físico, Stoblast, la estrella de mi equipo, bajale un poquito el ataque, de verdad resististe pero pega duro, la re concha de tu madre, la tuya con vinagre, la re concha de tu hermana, la tuya con banana, la re concha de tu tía, la tuya con sandía, la re concha de tu abuela, la tuya con ciruela Ok, me tumbaste a mi Pokémon favorito y nostálgico porque le tengo un amor a Stoblast, Persia, prepárate Oh, acabo de recordar que debo irme justo ahora, jajaja, pero se matará la próxima Bueno, cambio al osito perturbador Además, crees que eso me importa, a mi me vale madre, vas a pagar con las nalgas ¿Con qué? Con, 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 con las ganas, las ganas, eso quise decir Luego de usar ida y vuelta, cambio a Ditto, uso impostor ¿Qué jugada fue esa? Muy bien, utiliza danza espada Su puta madre, me dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco Cambio y sacrifico un poco a Blizzy Me duele un poquito tener que sacrificarla, pero bueno Vuelvo con Ditto para aprovechar el aumento de B-World Se lo devuelvo Quedo vivo Ditto Santa madre, ahorita vemos qué pedo Ok, este B-World ya me tiene harto Persia, vuelve otra vez Sorpresa Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me asustas así? Ya lo hice retroceder Voy con asa aéreo Que rastro Ok, ese B-World sí que aguanta Voy con Porygon 2 Voy a atacarlo por el lado especial Me incremento, tri-attack Al fin Llegó el furro ¿Te interesaría una Loli furra? Toma todo lo que tengo Ahora la mega evoluciona Eso le quita lo divertido Un ataque psíquico Aguantó Retroceso Ok, este tipo es una psicópata Debo de alejarme de ella rápido Bueno, entró mi tanque mixto Chansey Pata de salto alto Chansey, movimiento sísmico Llegó Porygon Z No sé si Chansey aguanta Siendo muralla especial No tiene muy poca vida Hasta ahí llegó mi Chansey Perdí la primera Bien, vamos ahí ya con la segunda Inicia el segundo combate Yo comenzaré con Persia Él con B-World Vamos con sorpresa Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me asustas así? Muy bien, ya lo hice retroceder Seguro la cantidad que le quité Voy con ida y vuelta Por lo menos para algo de daño No, no le quito nada Porygon 2 Entra al combate Descarga para aumentar su ataque especial Se incrementa con danza espada Voy con tri-attack Aguantó Hay que aceptarlo No os jodió Soy Dios, puto Quede vivo y con la suficiente vida Para ir contra B-World Tri-Atac nuevamente Quedó vivo Al menos lo paralice Aunque hubiera sido mejor Que fuera quedado congelado Para que no atacara Otro t-attack Hasta ahí llegaste A eso le digo Poner la basura en su lugar Ok, ¿quién viene? Lupuli Solo quería tener una loli Alto, monstruo Suelta a la loli Ah, ¿cuál de todas? Ahora soy legal Ya perdí a mi Porygon 2 Pero es que igualito No iba a aguantar nada Y no iba a alcanzar a Lupuli Dito, entra al combate Y cópiala Otra Se multiplican Así es como se usa sorpresa Y patada de salto alto, Dito Dito, eres chulo opresor Me violaste Stoublast, bájale el ataque Así podrás aguantar Una patada de salto alto Cambio a Piroar Bueno, al menos con superpoder O fuerza bruta Como quieran decirle Lo tumbé Lupuli nuevamente Se salvó de la intimidación Patada de salto alto Solo hay una forma de derrotarla Escudo virgen activado Lanzó a Persean Para hacerla retroceder con sorpresa Y armando uso sorpresa Tonto, no sabes usarla Se usa cuando el Pokémon entra en combate Lo entendió mal otra vez Muy bien Ahora Persean solo tiene que volver Ataca Pusada Y de vuelta Más rápida Lupulin Blizzie Al menos Blizzie tiene que aguantar Falló la patada de salto alto Fallé No debe de envenenarla De usar movimiento sísmico Pero igual cayó al menos Ya me quente a Pus Lupulin Staractor Intimidación No, no tiene intimidación Combate cercano Ya se bajó la defensa Tóxico Vamos Creo que Blizzie aguante Me queda solo Blizzie Y Chansey Ok Ya solo me queda Chansey Está grande Compate cercano Blizzie Chansey aguantó Chansey aguantó Movimiento sísmico Pero no pego nada Porque no afecta por Debilidad y resistencias Solo por el peso No perdí el combate De tipo normal Para que me molesto El combate estuvo emocionante Pero no le tuve La suficiente ventaja Con esto me despido Y hasta la próxima Normal la termino ganando Armando